Pues para los hijos de las víctimas de la violencia machista, el anteproyecto de ley de protección al menor propone cambios. Quiere que reciban el reconocimiento de víctimas directas. El anteproyecto se ha aprobado hoy y plantea también prohibir que los condenados por delitos sexuales puedan trabajar con niños. Además, se agilizan los procesos de adopción y acogida.